Y después viene el gran cambio con la Revolución Francesa, anticipado por Luis XVI, por eso ven que no es tan mecánico. Yo siempre, para hacer la corta, en los alumnos que hacen un primer curso de Historia del Arte, hago la simpleza de decir barroco, monarquía, neoclasicismo, revolución francesa. Como cuando nos disfrazamos en la primaria, que el marqués de Sobremonte iba todo con una capa barroca y en cambio los próceres iban con un discreto vestido neoclásico, ¿no es cierto? Una simpleza, porque en realidad ya el neoclasicismo está anticipado. Si ustedes ven una silla de estilo Luis XVI van a ver que ya hay formas neoclásicas presentes. Pero cobra su gran énfasis con la Revolución Francesa y por supuesto después del periodo napoleónico. Entonces acá vuelve a ver la autonomía de las artes. La arquitectura que puede tener el elemento escultórico y pictórico autónomo. Bueno, ¿vamos bien? ¿Se entiende esto? Estamos hablando del tema de arquitectura, ¿verdad? No me estoy yendo tan por las ramas. A veces no me quiero perder, como no soy arquitecto, digamos. Bueno, otra cuestión del neoclasicismo, de la autonomía, es que también aparecen tratadistas que consideran que el ideal de belleza está en Grecia. O sea, Winckelmann, por ejemplo, entonces hay que copiar directamente. El neoclasicismo se diferencia del Renacimiento en que la arquitectura no es imaginativa como en el Renacimiento. En el Renacimiento se inspira en la Antigüedad Clásica, por supuesto. Pero un paladio hace una reinterpretación de la Antigüedad Clásica. En cambio, en el neoclasicismo hay como una mirada más facsimilar, como que hay que ser lo más fiel posible a la Antigüedad. Hasta hay copias exactas del Partenón en Alemania, por ejemplo. Entonces, viene esta cuestión que se pierde lo imaginativo. Acá lo tienen, se pierde lo imaginativo. Pero fíjense, visto este Partenón alemán por dentro, como hemos comentado ya que aparece la escultura como elemento móvil, como elemento independiente. Por supuesto, las grandes pinturas que están en el Museo del Lourdes, neoclásicas, donde no teniendo televisión ni redes sociales, Napoleón se valió de un pintor de David para contarnos, hacer la propaganda del ideal revolucionario. Pero son telas independientes que se podían sacar y llevar a otro lado. ¿Por qué se llamaba Valhalla? ¿Valhalla? Muy bien, porque vos sabés que en la mitología nórdica o vikinga, si vos morís, no vamos a dar idea más con el terrorismo fanático que hay en algunas religiones. Pero la idea era que si un héroe moría en combate, se iba a un paraíso. Como los mártires musulmanes que les prometen que van a ir a un paraíso con 70 vírgenes y demás. ¿No? Entonces, es un paraíso para los vikingos. Claro, sí, por eso te preguntaba, ¿no? ¿Debería haber como algo más católico en esta época? No, lo que pasa es que justamente el neoclasicismo es un periodo donde se debilita el vínculo con la iglesia católica y entonces hay una mirada hacia la antigüedad clásica, incluso pagana. En el caso de Alemania, el paganismo nórdico. En el caso del sur de Europa, vamos a ver, y lo van a ver ustedes, muchas alegorías que son de dioses y divinidades griegas y romanas. Esto es metafórico, es decir, en este paraíso, ¿qué hay? Van a encontrar Goethe, Schiller, bueno, van a encontrar los personajes más destacados de la cultura alemana dentro de este Partenón del siglo XIX. Les llamamos de ese modo porque es el lugar donde, como el Famedio, en el cementerio monumental de Milán, hay un templo que parece una iglesia y no lo es en la entrada, que se llama Famedio porque es como una especie de templete de los famosos, de la Lombardía de Milán, digamos, los más famosos, que se han destacado en la ópera, en la arquitectura, el arquitecto del cementerio está ahí, ¿no es cierto? En el Famedio, en el lugar de los famosos, el Salón de la Fama, digamos, en Hollywood es una calle donde uno pone... esa función cumplía. Pero lo importante, y gracias por la pregunta, ¿no? Lo importante es señalar que el neoclasicismo vamos a tener esa autonomía. Y otra curiosidad, no sé si curiosidad, sino característica, que la arquitectura también participa como protagonista de la pintura y de la escultura también. Pero, bueno, lo seguimos apreciando como un ente autónomo, incluso pintado, ¿no? Tenemos el templo por detrás y acá tenemos pintados casi como esculturas a los personajes, ¿no? Entonces, incluso en pintura vemos la autonomía que hay entre los personajes que tienen un tratamiento escultórico, parece que están modelados como una escultura, y la arquitectura, ¿no es cierto? Entonces, esa autonomía que se va a perder en el siguiente movimiento, que es el romanticismo. El romanticismo, que en arquitectura está muy vinculado a la nostalgia del pasado, de lo que la Revolución Francesa había denostado. Por ejemplo, en la Revolución Francesa se habían destruido muchas iglesias, monasterios medievales, en aras de ese ideal de la razón, de que lo religioso, lo católico, era la superstición. Entonces, el ideal de la razón llevó a que se destruya mucho patrimonio en la Revolución Francesa. Bueno, en aras de todas estas utopías se han destruido mucho patrimonio en otros periodos también, y ya lo hablamos, no la quiero hacer larga, porque se van a dar cuenta de lo reaccionario que soy, pero no quiero que me odien tanto. Pero la Revolución China destruyó muchos templos del budismo tibetano, la Revolución Rusa, por supuesto, que hizo destrucción de iglesias ortodoxas. Bueno, en nuestro país ya sabemos lo que han hecho los peronistas la noche del 16 de junio del 55, que lo vamos a ver en el casco histórico, por si alguno no me cree. Entonces, la política también y la ideología destruyó patrimonio. Nos la agarramos con los monumentos porque tal vez no se puedan defender. ¿A qué viene todo esto? Que en el Romanticismo se produce un gran cambio donde hay que restaurar lo que se había destruido y donde hay que poner en valor aquellos periodos de la historia del arte que se habían desmerecido en el Neoclasicismo. Entonces, el Neoclasicismo desmereció, como ustedes imaginarán, el barroco y la Edad Media. Entonces, en el Romanticismo se rescata la estética barroca, por supuesto que es neobarroca, y la estética medieval, por supuesto que es neomedieval, ¿no es cierto? Entonces, eso se llama historicismo. Bueno, ustedes estudiaron la historia de la arquitectura, ahora que me acuerdo, y lo saben con todo lujo de detalle. Y la otra cuestión, el eclecticismo, que maduro, no maduro el amigo nuestro, sino ya maduro el historicismo en la segunda mitad del siglo XX, siglo XIX, se produce la fusión de los distintos historicismos, que nos da como respuesta el eclecticismo. ¿No es cierto? Yo pongo ejemplos de manual para acordarnos, como ayuda a memoria, que la ópera de París es el mejor ejemplo. Cuando le preguntaron a Garnier, el emperador, perdón, primero presidente, emperador, Napoleón III, le pregunta, ¿de qué estilo es este edificio? ¿No es cierto? Y Garnier le dice estilo Napoleón III, ¿no? La época esa de prosperidad, de Housman, de las reformas de París, ¿no? Entonces, es lo que hoy llamamos eclecticismo. Por supuesto que también en el romanticismo se dieron periodos donde la imitación del pasado está más depurada, como en el caso del nuevo parlamento británico, donde... Acá fíjense que creo que lo comentamos ideológicamente. Los parlamentos en Europa y en América suelen ser neoclásicos, porque uno evoca la democracia griega, ¿no es cierto? En las repúblicas. Pero los ingleses dijeron, nosotros tenemos una cámara representante que viene desde la Edad Media, ¿por qué vamos a imitar lo que vino con la Revolución Francesa? Entonces armaron un edificio medieval, neo-medieval, para rescatar, ¿no? Que la cámara... que bueno, por supuesto, las asambleas en Inglaterra se remontan a la Edad Media, no es una cosa nueva, y que aún sigue la misma tradición. Bueno, también creo que les comenté, y esto pasó de algo casual, presentar el libro de un amigo, asistir a la presentación del libro de un amigo, que fue secretario de la Comisión Nacional del Monumento de Oscar de Massi, sobre la Iglesia Ortodoxa Rusa. Ya está publicado el libro, no había ningún libro que hable sobre esta iglesia tan impresionante, que está en Parque Lesama. Y bueno, también de algún modo hay fusión de las artes en este eclecticismo de Europa Oriental, que nosotros estamos poco acostumbrados, poco habituados, porque generalmente nosotros tenemos el eclecticismo de periodos del arte de Europa Occidental. Entonces es muy interesante también esta mezcla. Interesante el discurso del embajador ruso, porque todavía no estaba la guerra con Ucrania. ¿No es cierto? Pero bueno, yo le tuve que reseñar en el libro, además, en la revista de Fadu, del Instituto Busquiaso, la revista Nales, y entonces lo que le puse en ese artículo, que se va a publicar, y que fue escrito antes de la guerra de Ucrania, lo que les decía era que en Rusia la gran revolución de Putin es integrar, no criticar, sino integrar el pasado comunista con el pasado zarista. Entonces aparece la revalorización de la Iglesia Ortodoxa Rusa, vieron que los patriarcas ortodoxos apoyan a Putin, tal vez lo sepan, y los pocos héroes vivos que quedan del comunismo también apoyan. En los desfiles militares veíamos esa fusión. Al revés que Argentina, que está esta grieta, que el anterior siempre es re malo, y después nosotros somos los salvadores de la patria. Entonces había logrado esa amalgama, que no estoy justificando a Putin ni mucho menos, pero estoy diciendo cuál es la popularidad que lo llevó a estar en el poder tantos años, no solo que fue agente de los servicios secretos, sino que supo amalgamar la tradición pre-revolucionaria, pre-comunista, con la comunista, ¿no es cierto? Bueno, ese fue el discurso del embajador, pero este muchacho amigo, Alejandro, que es el pater, digamos el párroco para nuestra forma de ver, de la Iglesia Ortodoxa Rusa de Parque Lezama, su discurso reivindicó, al contrario, las masacres que produjeron los comunistas, incluso de un santo como fue el ser Nicolás II, que fue asesinado en un sótano, él y toda su familia, y hasta el niño más chico, ¿no es cierto? Entonces hubo toda una controversia interesante, amistosa, regada de vodka y caviar, ¿no es cierto? Pero que forma parte de entender a la arquitectura como que también es el texto ideológico, ¿no? Bueno, la fusión de las artes que se da también en nuestros eclecticismos, ¿no? Bueno, ejemplo más concreto, Palacio Rasuri Salvear, hoy Museo Nacional de Arte Decorativo, donde cada salón responde a un estilo diferente, dado que era coleccionista el diplomático chileno que lo mandó construir. Después del romanticismo, el fin de estas correspondencias tan precisas, es decir, fusión en el barroco, autonomía en el neoclasicismo, fusión en el romanticismo. Después del romanticismo, se produce paralelamente un fenómeno económico y tecnológico que ustedes conocen perfectamente, que es la revolución industrial. Por lo que... Por lo que... ¡Gracias! ¡Gracias!